Muy buenas noches, antes que nada quiero agradecer a mis compañeros Javier Tello, Héctor Aguilar Camín, Mario Campos y Primitivo Olvera por haberme cubierto durante mis vacaciones. Aquí estamos de regreso con las baterías recargadas, con muchas ganas de seguirle presentando usted el mejor análisis y debate posible sobre las noticias de México y el mundo. Hoy vamos a continuar discutiendo nuestro tema de la semana, en esta ocasión la llamada boda fifí de César Yáñez, uno de los colaboradores más cercanos de Andrés Manuel López Obrador. Para abundar en este polémico tema, se encuentra con nosotros Denise Dresser. Buenas noches, Denise, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Juan Pardinas, Juan, buenas noches. Gibran Ramírez, Gibran, ¿cómo estás? Buenas noches. Empecemos contigo, vi que escribiste, ahora que me puse al tanto de lo que estaba pasando en México, sobre el tema. Denise. Yo creo que el problema no son las 9 mil rosas, los 500 invitados, el menú, la langosta, las vallas, el vestido opulento, el hecho de que posaran ahí para las fotos Andrés Manuel López Obrador y su esposa con Anaí y con Manuel Velasco. El tema no es la boda en sí, el tema es lo que demuestra la incongruencia y esto motivó una crítica legítima, incluso de muchos votantes de Morena, por la distancia entre lo que el gobierno entrante ofreció y cómo se comporta. La boda con mucha razón, a una clase política insensible, ostentosa, frívola y después con esa boda la emularon. La contradicción de quienes convocaron a votar por una opción que decía desempeñarse de manera distinta y en esa boda se comportaron de manera absolutamente igual. Y aquí hay un contrasentido y de ahí la importancia de la boda, que no me parece el tema fundamental de política pública de la semana, sino meramente simbólico. Es más, es un acto privado. A mí si me preguntan, pues bueno, si el señor Yañez se quiere casar así, pues que se case así. Pero el tema es que lo hicieron público, convocaron a los medios. ¿Por lo de la revista Ola, dices tú? No, convocaron a los medios incluso, creo que fueron los medios a la boda, o ellos mismos distribuyeron el menú. Hay que pagar, según entiendo, para aparecer en la portada de la revista Ola. Y millones votaron por Morena y por Andrés Manuel López Obrador por lo que prometió, por lo que enarboló, por aquello a lo que se comprometió. Uno de los ejes narrativos de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y tenía sentido que así fuera, era el juicio frontal al peñanetismo. O sea, cómo olvidar, ¿se acuerdan? Los 400 invitados a la gira en París. Pero eso es un acto, a ver, yo aquí si quiero, digo, porque yo me puse a pensar, es un acto privado. La boda, el viaje a París o a Londres del presidente Peña, sí es un acto público. Sí, pero aquí eligieron hacerlo público. Así como Angélica Rivera eligió posar en la portada de la revista Ola, presumiendo la Casa Blanca. Que llevó al escándalo. Que llevó al escándalo. Durante años criticamos esa ostentación y esa frivolidad. A mí me parece que el tema no es si era un acto público, si se pagó con recursos públicos, privados, perdón. Todo eso es cierto. Aquí lo que ha producido el escosor es la contradicción, es la incongruencia. Y lo que he argumentado... ¿Vicios privados, virtudes públicas? No, lo que yo he argumentado es, no se vale argumentar, decirnos que son una opción distinta, moralmente superior. López Obrador dijo con mucha frecuencia que él iba a gobernar con el ejemplo. Que no era necesaria la remodelación institucional, bastaba con que él diera el ejemplo. Y que el resto de su equipo iba a emular y a vivir conforme a esa austeridad republicana. Entonces, no nos pidan que los midamos con la misma vara con los que medíamos a sus predecesores. La vara está más alta. A ver, Gibran. Para Andrés Manuel Observador y para Morena, porque ellos mismos la colocaron ahí. Gibran. Desde luego coincido contigo en dos cosas, en que es un evento del ámbito privado y en que no es un acto de gobierno y no se puede comparar con actos de gobierno. Pero creo que sí hay un problema, porque ellos decidieron hacerlo público. Y no solamente es hacerlo público, sino exhibirlo. Eso me parece el primer error. Exhibirlo y exhibirlo de un modo ostentoso en un país con esta desigualdad, creo que muestra por lo menos una falta de sensibilidad. Mi artículo de hoy evocaba el mural de Orozco, el banquete de los ricos, que es un mural por revolucionario, donde se muestran élites nuevas y élites viejas conviviendo en un banquete de frente a los trabajadores con el rostro amargado de trabajar tanto para tener tan poco. Yo creo que hacer una boda, yo sí creo que hay un problema con la boda, yo creo que hacer una boda que cuesta 50 años de salario promedio profesional de varias profesiones es simplemente inmoral. En segundo lugar, creo que afirma un espacio. Pero si tienes el dinero, pues digo, aquí, se puede defender el acto privado, al parecer la señora tiene dinero y si quieren gastarse su dinero así, pues ¿cuál es el problema? Sí, así es, pero una cosa era esa, la exhibición. La segunda creo que es la afirmación de un espacio de clase, de un espacio de los ricos, de un modo de ser de la élite que ya estaba puesto ahí y al cual se están asimilando de alguna manera, por lo menos el matrimonio de César Yáñez. Es un espacio simbolizado por estas revistas de la frivolidad, por Ola, por Quién, por Caras incluso, ¿no? O sea, es un espacio que promueve además una imagen de la élite al revés de la imagen de la nación mexicana. Ahí más del 90%. Yo siempre he sido crítico de esas revistas y siempre cito, creo que a Pepe Goldenberg decía, son las revistas más revolucionarias que existen en México, ¿no? Porque uno las ve y se quiere ir a la sierra a hacer la revolución. Sí, yo el que cito ahí es a Mario Arriagada en su trabajo, ¿Quién no es quién?, que muestra revistas casi enteramente blancas, más de 90% blancas, cuando la proporción de blancura en la sociedad mexicana es quizá del 11% de la población total. En tercer lugar, creo que muestra una manera de proyectar la felicidad que sí pega en la línea de flotación del proyecto democrático López Obradorista. Por lo menos a la máxima de que se puede ser feliz de otros modos, ¿no?, de ser feliz haciendo el bien a los demás, que un poco la mística que ha reivindicado López Obrador en el movimiento. Y desde luego no se puede cindir la figura de César Yañez del movimiento político, porque además se mostró como un acto político. Esa es la cuarta observación que quiero hacer. Una boda implica, visto antropológicamente incluso, una manera de ensanchar los lazos de reciprocidad. Entonces, se importa ver quién estaba ahí, a quién se permite uno llamar amigo, a quién se permite uno incluir en el ámbito de lo privado, porque eso habla de la élite y eso sí tiene repercusiones públicas. Además, es una manera de reconocer... Está censurando la posibilidad, Gibran, de que ellos quieren ser felices haciéndose su bodota. Digo, yo vengo de un país donde las bodas duran 21 días, en la India, duran 21 días. Ya siete, porque cada vez hay menos lana para las parejas. Pero si son felices así, ¿cuál es su problema? Yo creo que cuando uno va al público y promueve deliberadamente una manera de hacer las cosas, uno se vuelve objeto de crítica, y es lo que estoy haciendo. A ver, va, Juan, para irnos a la pausa y regresar. Me parece muy elocuente lo que dice Gibran. Yo creo que López Obrador construyó su carrera política con un dominio magistral de los símbolos y los mensajes. Y desgraciadamente, no el acto privado, sino la difusión del acto privado, rompe precisamente esa capacidad de López Obrador de construir el simbolismo. Y uno de esos simbolismos era, primero, los pobres, quejarse de la ostentación, de esta polarización desafortunada que construyó con parte de su discurso de los fifís y los no fifís. ¿Dónde queda toda esa narrativa, todas esas expectativas de austeridad en lo público y austeridad en lo privado? Entonces, creo que sí le afecta al presidente en esa construcción de mensaje, pero además, ojalá... Pero a ver, Juan, ¿se puede ser austero en lo público y se puede, con tu dinero privado, puede ser lo que se te pegue la gana? A mí me da mucha vergüenza tener una clase política que le gusta salir en la revista Ola. Me da vergüenza como mexicano. Yo creo que aquí hay dos temas, el tema de la boda y el tema de hacerlo público. Sí. Sí. Yo la boda la voy a defender, pues quieren que hagan otra boda como se les pegue la gana. Tú no, ¿eh? Tú estás diciendo que están... Tú vas a decir que la boda... Están defendiendo en público una manera de hacer las cosas que es contraria a la manera de hacer las cosas. Pero cuando vi la boda, dije, hijo, esto va a estar complicado. Sí. Cuando vi la revista Ola, sí se me torció la tripa. O sea, yo ya creí que habíamos superado la etapa de Atlacomulco, que la aristocracia de Atlacomulco se muere por salir en la revista Ola. Que pensé que México ya había cerrado esa vergonzosa etapa. Ahora, ¿hay una diferencia? No es el presidente y su esposa. No lo vamos a ver. No. El López Obrador y su esposa ahí. No, no. A ver, perdón, tengo que hacer una pausa y regresamos en un momento más. Está bueno este debate. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos analizando el tema de la fastuosa boda de César Yañez. Estábamos diciendo una cosa es separar la boda, que es un evento privado. Cada quien tiene derecho a casarse como se le pegue la gana y yo voy a defender eso desde luego. Pero está el otro tema de hacerla pública y sobre todo el tema de la revista Ola. Ahí sí yo me sumo a ustedes y digo, caray, hombre, es que no es posible esa frivolidad porque son actos no de republicanos, de aristócratas. Sí, yo quisiera sacar una moraleja aquí de política pública. Por ahí leí en una columna que López Obrador, el presidente, estaba profundamente incómodo y que pidió una mesa en una esquinita chiquita. Si eres el presidente y eres el jefe del novio de la boda, pues tienes que ir a una mesa muy vistosa. Entonces se amoló y tuvo que, por seguir el protocolo del evento, jugar un papel muy destacado que lo acabó llevando a la portada de la revista Ola, aunque él no posara probablemente contra su voluntad. Luego, esta desafortunada frase de yo no me casé, tiene una sonoridad que me recuerda a Vicente Fox y yo por qué, como tratando de evadir la responsabilidad. Entiendo que él no se... ¿Pero qué debía haber hecho López Obrador? No, no. ¿Qué? ¿Se debió de haber salido de la boda? No, no, no. ¿Dar un portazo? No, déjame, déjame cierro. Lo que creo que debería reflexionar el presidente es que esa boda va un poco contra la imagen y yo creo que contra las preferencias personales de López Obrador. Sí, pero él no tiene la culpa. Exacto, él jamás se hubiera casado así. Tú sí, no. Pero no puede, él ya, o sea, quedó demostrado en la portada de la revista Ola que los valores, creencias y símbolos que maneja el presidente no son exportables al resto de su círculo más íntimo. O sea, si Gibran es una persona honestísima, no nada más porque yo me siento junto a Gibran, me voy a convertir en honesto. Y ese ha sido un poco el DNA... Te va a transmitir, trasminar. Y si no se lo pudo transmitir a su colaborador principal, la virtud de la austeridad, de la prudencia, de cierto recato en el manejo de una riqueza legítima y legalmente habida, me preocupa mucho qué va a suceder como lo que pasó en Tabasco, que se aprueba una ley en la que el gobierno estatal va a poder seleccionar por dedazo quiénes son los proveedores. Pero como el presidente es tan honesto, tan honesto, pues no nos tenemos que preocupar. Yo creo que si esa percepción continúa, nos tenemos que preocupar muchísimo porque del sexenio de la corrupción que tuvimos con Peña Nieto va a venir la corrupción de Morena, protegida por los valores personales del presidente. Pero son valores que no se exportan y no se contagian al resto de la gente. Denisse y luego Gibran Vega. Creo que por eso la molestia o por eso la preocupación, como bien dices, uno de los argumentos centrales del observador ha sido, mi gobierno va a ser honesto porque yo soy honesto. Mi gobierno no va a ser corrupto porque yo no soy corrupto. Mi gobierno no va a ser ostentoso porque yo no soy ostentoso. Y eso deja de lado temas fundamentales de remodelación institucional que transitan, por ejemplo, por realmente poner en práctica el sistema nacional anticorrupción, tener una fiscalía que sirva, etc. Esta boda demuestra que no basta con tener un hombre bueno si no cambias las reglas y si no tienes que generar una serie de incentivos y de castigos también para quienes no actúan de acuerdo con el programa que tú has presentado. A mí me preocupó la respuesta del observador cuando dijo yo no me casé y aquí el tema es que los adversarios de Morena están usando esto para dañar a nuestro movimiento. Pues yo no me casé, es un deslinde que podría usarse después para, pues yo no aprobé esa licitación, yo no di esa orden, yo no mandé al ejército. Fue mi esposa la que compró la casa. Fue primero abdicar de responsabilidad, yo creo que su reacción tendría que haber sido de censura y crítica a un colaborador cercanísimo que por lo visto no entendió el mensaje de la ostentación. Y no es que la ostentación en sí sea algo que la sociedad mexicana esté dispuesta a criticar, pero es algo que fue fundamental a la narrativa de Morena y que criticaban aun cuando los eventos no se pagaban con recursos públicos. O sea, la crítica que desde la izquierda, y yo creo que muchas veces con razón, se hacía a la frivolidad de las hijas de Peña Nieto y el tatuador que venía a los pinos. Que salió también en las revistas. Y Angélica Rivera paseándose por Beverly Hills y Rodeo Drive. Creo que eso lastima profundamente la insensibilidad de esa élite ante este país desigual, polarizado, con 53 millones de pobres. Se votó precisamente para cambiar esa forma de actuar de la clase política. Y César Yáñez mimetizó esa conducta que tantos hemos criticado y que Morena hizo de la crítica de esa conducta una de sus banderas fundamentales de campaña. Yo creo que una cosa es hacer la crítica pública del acto, incluso del acto social, y otra, lo que se está haciendo aquí un poco, de trasladar automáticamente los criterios y la autoridad de López Obrador sobre el ámbito privado de un colaborador a sobre el gobierno. Para empezar, uno no tiene medios ni debería querer intervenir la vida privada de un colaborador. Puede ser un error político, yo creo que lo es, pero López Obrador, yo creo que tiene razón al decir, ¿y yo por qué le voy a decir a Yáñez cómo se case? Después ya se casará como quiso. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Ahí hay... Yo estoy de acuerdo. Pero es muy distinto. ¿Hubiera estado mejor que el presidente no fuera a la boda? ¿Qué? Que no fuera a la boda. Decirle, oye, ¿la quieres hacer así? Súper bien para ti. Sí, también tendría ese derecho, claro. Vente a la casa, te invito a cenar con tu mujer, te doy un abrazo. Si hubiera estado advertido, quizás... Sí, ni afecto y admiración. No sé si eso habría decidido. ¿Quién sabe si sabía, no? Pero otra cosa... Pero yo voy a reivindicar aquí el derecho a César Yáñez de casarse como se le peguen a la pérdida. Que acaba con Gibran. Que nadie lo está cuestionando, por cierto. Sí, sí, venga, Gibran. Entonces, una cosa a pedir y ver esos criterios y cómo se articula la intervención de un presidente en la vida privada de un colaborador a cómo es en un gobierno. Porque ahí no se está pensando que el ejemplo sea nada más contagioso. Tiene una lógica política, ¿no? Si un gobernador que es corrupto colabora con la campaña de quien fue un candidato presidencial, como Peña Nieto. O sea, Javier Duarte con Peña Nieto. Ahí hay una condición que impide al presidente, incluso por chantajes, actuar contra la corrupción. Si uno, si el presidente no es corrupto, tiene toda la libertad política de hacerlo. Y yo creo que eso es buena parte de lo que reivindica López Obrador. Me queda tiempo para un minuto. A ver, ¿me invitan al programa? Sí, un minuto. Le quiero responder una cosa, Gibran. Tienes razón, Gibran. El tema es que López Obrador lleva años, lustros, construyendo su carrera política, criticando esa ostentación, manejando símbolos que chocan totalmente con lo que vimos en la boda. Incluso en algunos momentos muy desafortunados, polarizando socialmente a la sociedad mexicana. Es que ya está polarizada. Sí, no, eso ya está. La propia palabra fifí la puso López Obrador. Ya se volvió un lugar común que ahora el boomerang le pegó. Entonces, con esa construcción y con ese discurso, sí esperarías una conducta incluso privada distinta. Del presidente. Del presidente e incluso probablemente de su colaborador. O sea, no puedes estarle diciendo fifí al periódico Reforma un mes y luego estar yendo a una boda así. Si hay una contradicción en la narrativa y en las acciones. Más allá que es una boda privada y que cada quien con dinero legalmente habido se puede casar como quiera. Si uno esperaría, como decía el artículo de Denise, una conducta distinta viniendo de ese discurso que juzgaba de forma permanente la ostentación, la casi como equiparaba una inmoralidad en la riqueza. A ver, yo creo que si no lo hubieran hecho público, se hubieran podido casar como se les pegue la gana. Aquí sí hay un público. Bueno, por eso, pero esta boda incluso pudo haber sido todavía más ostentosa si se hubieran mantenido privada. Si quieres de siete días como Marajá de la India, pero manténlo prudente. Entonces el tema es que se hizo público, no el acto privado. Y la narrativa que así está de los últimos 15 años. Nadie está criticando eso. Todo el mundo tiene derecho a casarse como quiera. Aquí el hecho es que lo hicieron público y eso mandó un mensaje, un mensaje preocupante. Que Gibran, yo creo que sí despierta preguntas sobre el comportamiento del gobierno. Porque en esa misma semana sucedió lo de Tabasco, donde Morena y muchos de nosotros llevábamos años criticando las adjudicaciones directas por encima de las licitaciones competidas. ¿Por qué? Porque las adjudicaciones directas tienden a llevar a coatitud, a corrupción, a mala obra pública, al escalamiento de costos. Y en Tabasco la mayoría morenista reformó la ley para poder saltarse las licitaciones y adjudicar directamente. Y eso nuevamente despierta la pregunta de la congruencia. Pero no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? No, no, no. Dijeron que iban a ser distintos. Y en estas dos instancias se están comportando de manera igual a todo eso que criticaron. El tema aquí es la congruencia. Bueno, incluso en el caso de Tabasco y Tería no iguales. Peor. Peor. Porque es poner en la ley las simulaciones, que por cierto el IMCO fue el que trajo como había muchas simulaciones. Ahora ya no va a haber simulaciones. Ahora va a ser por ley. Un último comentario, Gibran. Esto de Tabasco estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, yo creo que no conozco con detalle la reforma que se aprobó, ¿no? Pero de ser así yo creo que es cuestionable. Tampoco creo que toda la administración pública debiera actuar con base en licitaciones. Hay mucha antropología de la administración pública que demuestra que creo que varía de área a área, ¿no? No es lo mismo... Luis Esparza opina igual, Gibran. No, 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 esa es una de las áreas que tiene que licitar. No, 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 ese es el argumento de Luis Esparza, nada más lo quiero hacer. Bueno, ya nos tenemos que ir. Perdón por la rudeza. No, no, estuvo bien. Oigan, gracias, como siempre es un privilegio debatir con ustedes. Lástima que tuvimos poco tiempo, pero gracias, gracias, Gibran. Juan, gracias por participar. No, gracias por invitarme. Y gracias, gracias, Denise. Denise, regresamos en un momento más ahora para analizar la propuesta de legalizar la amapola para disminuir los índices de violencia en nuestro país.